Te amo y te amaré a pesar del tiempo Nunca me cansaré de pensarte y soñar De abrazarte y acariciarte De amarte con locura Mi amor, mi amor, mi amor Un éxito más Con la organización más cabrona Los impactantes del sabor La felicidad es el chabuco La felicidad es el pollo ¡Ay, la hermosa! ¡Ay, la hermosa! Quisiera gritar lo que siento por dentro por ti Una mujer se debe de amar Con caricias hasta lo total Por supuesto que sí, mi amor Te entrego todo corazón Te juro que te amo Te juro que te amo Me muero por tu amor Desde Filadelfia, la ciudad del amor El impactante de tu corazón Soy como el sol Que se brilla en tus días con amor Te quiero con locura y pasión Te quiero con locura y pasión Y yo quisiera gritar A los cuatro vientos eres tú La mujer de mi vida La mujer que yo amo Mujer eres tú Estás escuchando al grupo Mujer eres tú Mujer eres tú Mujer eres tú Con el sonido a ti Quizás ya es el cor La dinastía ureña Sabor Sabor Dios mío señor No la alejes de mí por favor Se ha vuelto para mí una obsesión Muy profunda aquí mi corazón Y te amaré Y hasta el final Te prometo que así lo será Te cruzaste mi vida Sin pensar que serías El amor de los dos El amor El amor El amor El amor El amor El amor De los dos Vita y Vita Música Escucha, Alex Cruz, publicidades en tu sitio, un patrón y un gentil Música Dios mío señor, no la alejes de mi por favor, se ha vuelto para mi una obsesión, muy profunda aquí mi corazón Y te amaré hasta el final, te prometo que así lo será, hoy te cruzaste mi vida, sin pensar que serías el amor de los dos El amor de los dos Música Otro éxito, Luis Cargalito, Jorge Cicotenca y su sonido embastante, a Jack New York y la nueva era Música 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 Música